Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al borbel de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres Entonces, llamó de nuevo a la gente y les dijo Escuchad y entended todos Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios Adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro Palabra del Señor Escanea el código QR y adquiere el libro Raíces de Amor Guías para una escuela de padres Y evangeliza así mejor a tu familia Bendiciones ¡Gracias! 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 Sistema